365 razones para sentirnos orgullosos. Los ayuntamientos y las organizaciones municipales que conocemos hoy en día tienen su origen en el Fuero de Brañosera, otorgado en Palencia en el siglo IX. Esta es una buena razón para sentirse orgulloso de ser castellano y leonés, ¿no crees? ¿Cuál es la tuya? Entra en 365razones.es y compártela. ¡Gracias!